¿Qué es el Atlético de Vecinos Unidos? Se vio algún cambio en lo que es lo defensivo con el ingreso de Linares, imaginamos un jugador que le gusta al técnico y también se vio un cambio en lo que es el desarrollo de Torres dentro del campo de juego, lo vimos un poco más retrasado, quizás ese era el lugar que él planteaba en el cual no se sentía cómodo con el sistema táctico de Ramseser, ese me parece que puede ser uno de los cambios, lo hecho es que la Villa que arrancó perdiendo aprovechó errores defensivos de vecinos y lo pudo dar vuelta. Muy práctico acá Subi, quizás sin superar al rival pero con goles de cabeza, destacando un recurso que en nuestra liga es muy importante como siempre, la vía aérea y dos de los refuerzos, Rinaldi que convierte por primera vez y Rami que se mantiene en el tope de la tabla de artilleros. Sin dudas, está con un promedio de un gol por partido Rami, algo de muy pocos vistos en la liga en los últimos años, tener un goleador que sea tan constante, no le pierde pisada a Fumero, ya vamos a estar hablando de eso también, pero un buen rendimiento del cordobés que marca un gol clave también en el segundo tiempo, cuando venía arrancando recién la segunda etapa y eso le ayudó mucho en lo que quedaba la Villa. Sobre el final habló Lucas Mencio, uno de los jugadores por ahí que más expuesto quedó, apuntado en cuanto a la salida de Horacio Ramseller, aquel episodio en el cual hacíamos referencia en este programa contra Medellano de Berrotara. Sí, dio su opinión de lo que pasó, algo que parece ya haber quedado muy lejos, pero han pasado nada más que 7, entre 7 y 10 días. Gano Atletico es Casubi y se mantiene arriba, único líder de este campeonato, lo sufrió Vecinos. Joaquín Paredes, el árbitro principal, Juan Carlos Sos y Lucas Bofa, dos y los asistentes, cancha del Atletico algo fuerte, utilizada por Vecinos para hacer de local antes Casubi. Exacto, se quejaron casi todos los protagonistas del estado del campo de juego, eso imposibilitó por ahí que se pueda jugar del todo bien a la pelota, pero era un partido de fútbol importante, tanto para Vecinos como también para el equipo de este señor, el Pipo Acoto, y las acciones de un primer tiempo que iba a tener muy buenos primeros 20 minutos de Vecinos, quitándole la pelota, posicionándose muy bien en lo que era la presión a la salida del Atlético Ascasubi. Y generando algunas situaciones, no fundamentalmente ganadas por la banda, Vecinos en este caso lo tapan justo a Leonardo Gastón Torres cuando iba a rematar el número 9, que volvían a uno de los indultados, el otro era Menso y estaba en el banco, ambos se habían ido con el partido en marcha en el compromiso ante Belgrano de Berrotalán. Y aquí la chance clarita, le corren offside a Cariñano, Ulises, el remate de Zurde que se va bastante cerca, era Vecinos el dueño en esos primeros momentos de juego e incluso se va a poner en ventaja a los 8, porque el centro lo encuentra Rodrigo Barcelona en el área. La condujo Taller, se le cedió a Pacelli, Pacelli lo encontró a Barcelona por adentro del área, ¿qué habrá significado ese festejo? De Rodrigo Barcelona, el 1-0 entonces en 8 minutos y medio en el primer partido. Sí, 8 minutos y medio, Vecinos que ya le ganaba el Atlético Ascasubi, algo que no es sencillo, ahí lo vemos. La acción, como usted bien decía, conducida por Taller, acompañando allí con un remate cruzado otro jugador de Vecinos y Barcelona que aparecía por el medio y definía la red. Pero Ascasubi es un equipo que si algo tiene es autoridad para reaccionar, ¿no? Sí, y esto empezó a incomodar los vecinos, los centros cruzados del Atlético Ascasubi, en este caso va a tener otro remate que lo controla García, quien él estaba ocupando el arco de Vecinos ayer, jugada esta desde la derecha al centro y el cabezazo que se va por encima del travesado. Algunas de las situaciones, ¿no?, de este compromiso, de esta primera etapa, un campo de juego que no estaba en buenas condiciones, Fede, ¿no? No, no, para nada, le decía recién, ¿no? Los jugadores se quejaron, remate desde lejos, lo encontraba bien ubicado a García. Bueno, Castro, pendiente de una resolución del Tribunal de Disciplina, un García que está rindiendo, digo, en el arco de Vecinos, no se lo puede responsabilizar de los goles, cuando acá tiene una clarita el conjunto de Barrio Castañero, el remate se va muy cerca, casi pidiendo permiso, ¿no? Exacto, y esta es la jugada del gol, del empate, ¿sí?, del Atlético Azcazú y Rinaldi de cabeza cuando iban 27 minutos de la primera etapa, el defensor, ¿sí?, del Atlético Azcazú y ponía el 1-1. El gol de Rinaldi, el córner, el cabezazo del zaguero del Atlético Azcazú y bien, justo, ¿no?, el movimiento para de cabeza vencerlo García y establecer la igualdad 1-1. 1-1, entonces, un gol que le iba a servir de mucho, lo iba a ir a buscar al arco del frente, ¿sí?, Vecinos Unidos, iba a encontrar con un Eric Bono bien en esos primeros minutos del primer tiempo. Sí, clarita esa, ¿no?, después del gol de Rinaldi, los 28 minutos lo tuvo allí Vecinos Unidos, después comienza a Cotto con un cruce con el juez asistente, le protestó un par de posiciones adelantadas, se terminó de partido para Juan Manuel Thaler, Lucas Mencio a la cancha. Mencio iba a la cancha, iba a tener esta, que estaba invalidada, dentro del campo de juego estábamos prácticamente en la misma línea, nos dio la sensación de que no, no se agarraba la cabeza el Pipo, no entendía cómo le habían anulado esa jugada. Bueno, y así, diferentes jugadas, ¿no?, diferentes acciones, le debo el caño de Torres a Rami, no lo agarramos con nuestra cámara, pero usted es una de las jugadas de lujo que me había marcado en la planilla. Muy lindo, de pisada, vamos a tener que empezar a hacer el lírico, Matio, porque ya hizo uno B, le hizo uno Torres, vamos a tener que empezar a implementar esas cosas lindas. El problema es si no los agarramos, ¿no? Pero bueno, ahí va, Vecinos, que después del 1-1 reaccionó, tuvo chance, y esta la va a tener Lucas Mencio, el remate cruzado la salve el mismísimo Reinaldi sobre la línea, ¿no? Sí. El mono Ezzer era. Era Ezzer, sí, que fue uno de los hombres que en el segundo tiempo mejoró, y mucho, sí, mejoró toda la defensa de la vida, en el primer tiempo se mostraba realmente muy vulnerable, el remate de Mencio y estaba para Aito Ezzer allí para rechazar. También iba a tener algún atrítico a Cazubi antes del cierre del primer capítulo, este remate que se va allí bastante cerca y a Cotto que otra vez se agarraba la cabeza, en este caso era Lucas Jiménez, ¿no? el que buscaba. Tiro libre de vecinos, sí, allí la respuesta del fondo. Bueno, algunas situaciones antes del cierre de la primera etapa, uno a uno el partido, vecinos que había hecho, me parece, más méritos que el atrítico a Cazubi, y va a terminar con este remate, este zurdazo, ¿no? del número 11, estamos hablando de Nicolás Pacelli, que se iba bastante cerca, también va a tener una más a Cazubi, en este caso no pudo ser para Cristian Rami, se la sacaron con los jugos. Jiménez, me parece que ya le han hecho la lectura, ¿no? de su juego, le ponen un nombre encima, le complican las cosas, fue Saulo Elbornoz ayer el encargado de estar allí haciéndole la marca personal, en esa jugada se pudo soltar, después no la pudo definir Rami por el medio. Se fue a ver, ingresó Dominguez, quizá para tener mayor contención, ¿no? porque el mediocampo de vecinos se imponía, y ya jugaba lesionado Bono, ¿no? que había tenido un problema en el dedo nular, cuestión que le va a impedir seguir atajando para Cazubi en los próximos partidos, pero bueno, no había arquero suplente, así que debió terminar el juego, ¿no? Sí, sí, algo que habla de la entrega que siempre se brinda, le brinda a su equipo origuono, este centro que se cerraba, parecía se metía, era Ortiz, la pelota se quedaba en el techo del árbol. Y esta es la jugada del gol, el tiro libre, la respuesta de García abajo, queda el rebote, centro de Díaz, cabezazo de Rami, octavo gol en el campeonato, en siete partidos que lleva jugado con la camiseta del atlético de Cazubi, Cristian Rami, el delantero que no falla. Exacto, bicho, ¿no? Parirse del segundo palo, la jugada que ya había sido buena en principio, lo había la respuesta de García abajo, después el centro del cabezazo, reclamaban algunos hombres de que la pelota había salido, no había salido para nada, ¿no? Antes del centro de Díaz. Sí, al menos es muy difícil verlo, eso es lo que le protestaba de la B2 ayer Pipizosa, el juez asistente, daba la sensación de que no, al menos en una primera imagen, si bien está algo lejos, me da la sensación de que no, que el gol era válido. Pero qué importante Rami, haciendo gol en cada uno de los partidos en los que atlético de Cazubi se impone, allí está presente el delante. Y empezaba a buscarlo de arriba, vecinos ahora, ¿no? Con esos centros iba a tener naturalmente varias contras, el atlético de Cazubi, el equipo que hacía las veces de local, le iba a ir a buscar el partido, pero se iba a encontrar con una defensa que, como les decía, cambió mucho de un tiempo a otro, empezaron a cerrar el partido, a mejorar, ¿no? Y Rami que va a tener dos o tres posibilidades, que en este caso no puede convertir tras el 2-1, ¿no? Claro, exacto, iba a tener esta también. Rami que le da con la cabeza, después la pelota termina rebotando, García se quedaba con eso. No fue bueno o del todo bueno como se esperaba el segundo tiempo de vecinos, ¿no? Pero me parece que mucho tuvo que ver con un a Cazubi mejor parado, como ustedes decían, buena jugada de Jiménez, termina con Rami definiendo y la respuesta de García con ese manotazo cuando ya salía gritando el segundo gol en su cuenta personal y el tercero de su equipo electa ayer es Irracin de Córdoba. Y esta jugada por derecha de vecinos que se iba por encima del travesaño iba a tener algunas más, iba a tener más sobre el final la chance del empate, ya la vamos a estar compartiendo, una jugada de sarquera que se va por encima del travesaño. Claro, porque todo partido te da la chance para empatarlo, pero la tenés que aprovechar. Allí un tiro libre de Jiménez también desviado, a Cazubi iba, buscaba, en esta la pierde Jiménez otra vez, no le pega de lleno, no le pega con convicción el 10. Claro, y en este caso era Ortiz, el que se iba por izquierda, iba a rematar, la pelota se iba muy alta. Va a llegar esta jugada, el tiro libre de Leonardo Gastón Torre, la pelota que terminaba dando en la barrera, el cabezazo desviado. Ya estaba Cerqueira en cancha, como ustedes decían, después esta jugada, ¿no? El centro de Cariñano, bueno, que deja el rebote corto, le queda Cerqueira debajo del arco, la manda por arriba, vecinos tuvo su chance allá por los 45, pero no pudo ser el empate. Y nosotros decíamos en el campo la mala respuesta de Bono, ¿no? Porque intentaba rematar con los puños, pero claro, no teníamos el dato de que el arquero ya hacía rato que estaba lesionado, es por eso que no eran las mejores las acciones del arquero que tiene el Atlético de Cazubi, los arqueros se van muy arriba del travesamiento. Y tuvo una más torre con el remate desviado, lo ganó Atlético de Cazubi, apeló a su oficio para quedarse con una victoria en un partido trabajado, donde fue superado por vecinos en la primera etapa, hablaron los protagonistas tras el juego. Sí, realmente me di mucha actitud, intentó jugar a pesar que la cancha no nos favoreció ninguno de los dos, pero sí, se intentó jugar muy bien, ellos llegaron uno solo ahí, y tenemos esa cuota de mala suerte que nos llegan una vez y nos hacen un gol. Pero creo que después del segundo tiempo, no se jugó tan bien, sí, mucha actitud. Nos vuelven a llegar otra vez en el segundo tiempo, dos veces nos llegan en el segundo tiempo, una penetración y otra no hacen un gol. Pero bueno, son cosas, yo creo que como jugamos hoy, vamos a perder menos, vamos a ganar más de lo que perdemos. Yo creo que rescato muchísimo la actitud de los chicos, el intento de jugar en una cancha fea, con un piso tan feo así. Se vio una mejora en esto que vos planteas, en la actitud de varios jugadores, de que parecían apagados en los últimos partidos, hoy dieron mucho desde la entrega, y eso quizás fue lo que lo pagaron en el segundo tiempo, se notó una merma física, un cansancio, también tuviste que hacer cambios en la primera etapa, con la lesión de Juan. Sí, la lesión de Juan creo que nos perjudicó mucho, sabiendo lo que es Juan, aparte está haciendo un partido excelente. Sí, yo creo que no bajamos tanto lo que es físicamente. Sí tuvimos la mala suerte, como digo, ellos nos agarraron mal parado en dos jugadas, y bueno, es un jugador de alto nivel que toca dos pelotes y te la manda a guardar los dos. Esa es la ventaja que tuvieron ellos con nosotros, nosotros llevamos muchísimas más que ellos, y bueno, y embocamos tan solo una. Pero creo que, vuelvo a repetir, la actitud y el intento de jugar, creo que fue espectacular de los chicos. Sí, creo que fue padre, jugó mucho, llega, lindo partido, los dos, creo, si bien a veces nos llevó un poco el piso, pero los dos intentaron jugar en el primer momento, sí arrancó mejor vez, sino creo que tuvieron 20 minutos muy buenos ellos, que los presionaron por todos lados, y bueno, después ya nosotros los sentamos un poco, ya empezamos a agarrar las pelotas, y tuvimos un par de llegadas también, y bueno, y después creo que el segundo tiempo ya entramos mejor parado, lo ordenamos un poquito mejor atrás, y bueno, y vino la diferencia, y después, bueno, tuvo dos, Christian ahí, que podíamos haber ampliado, pero la verdad que un rival que es durísimo, que es un equipo que, la verdad que todos se extrañan, que tenga tan pocos puntos, porque sabemos la clase de equipo que es, los jugadores que tiene, el plantel largo que tiene, así que es un equipo que, la verdad que es muy buen equipo. La lesión de Eric Bono en la mano, en el primer tiempo, jugó todo el segundo tiempo lesionado, abre una puerta de esperanza, pero a la vuelta de Isuar, digo, hay unas complicaciones, que seguramente me van a decir que es parte de la dirigencia, digo, que tendrán que sentarse a hablar, pero es necesario un arquero de experiencia para este momento. No, sí, sí, todos estamos, además lo estamos esperando, porque todos sabemos lo que significa también Isuarri para el club y todo, si es parte del plantel y todo, esperemos que ya pueda solucionar algunos problemas que él tiene también, con respecto a la bora y todo, y que se pueda asumir al plantel, porque sabemos que es un jugador que nadie va a discutir lo que significa Tito para el plantel, y bueno, ojalá lo podamos tener también, y sí, y la verdad que hizo un esfuerzo muy, muy grande, porque tenía un dedo fuera del lugar y lo quiso seguir jugando, y bueno, la verdad que demuestra las ganas que tiene también de sumar y estar en el plantel, así que la verdad que están todos enchufados, esperemos a ir a ese. Sí, el Zion que es una cancha dura, que ellos no venían bien, pero por el nivel de equipo que tienen, se nos iba a hacer complicado, la verdad que no arrancamos bien, muchos pelotas se nos complicaron, pero bueno, supimos salir de esa situación rápido, lo pudimos empatar, y bueno, en el segundo tiempo fue muy ida y vuelta, y gracias a Dios Cristian pudo meterla de vuelta y ganar el partido. La jugada de primera de un córner, un cabezazo allí anticipando, y el empate para ustedes en un momento justo, cuando ya llegábamos a la media hora del primer tiempo. Yo creo que sí, no estábamos en el mejor momento nuestro, ellos nos estaban atacando, y bueno, gracias a Dios pudo ganar esa pelota y darnos el empate, que nos tranquilizó a nosotros también. Sí, la verdad que sí, ayuda a renovar ganas, a renovar expectativas, y por ahí cuando un ciclo se cumple, por ahí lo mejor es cambiar, intentar algo distinto, y bueno, creo que Vecino Unido lo está haciendo, y se vio otro vecino, me parece que se vio un vecino que intentó mucho más, que buscó mucho más, con un esquema por ahí, un poco más ofensivo, y tratando de jugar un poco más a la pelota, y creo que en el balance de los 90 minutos merecimos un poquito más. Se quedó conforme el técnico, con la actitud sobre todo demostrada, ¿no? Dice, planteado que así van a ser más los puntos que se van a sumar, que los que se van a perder. Sí, creo que sí, si bien en lo que va del campeonato, considero que por ahí perdimos mucho más de lo que merecimos, de lo que por ahí merecimos, creo que merecimos ganar mucho más partidos de los que se ganaron, y hoy en día nos vemos ahí abajo, pero como te digo, se renovaron expectativas, se renovaron ganas, y considero que jugando así, obviamente van a ser más los que vamos a ganar. Quedaste muy expuesto, ¿no? Digo con la salida del técnico como referente, por eso que pasó en cancha de vecinos, imagino que ahora es borrón y cuenta nueva. Sí, yo con el tema de Horacio, por ahí no decidí no hablar, porque por ahí era embarrar un poco más la cancha, y creo que el club no le hacía bien, él por ahí decidió salir y hablar, y por ahí considero que no sirvió, pero Atlético se lleva un gran técnico, un gran entrenador sobre todo, que tiene muchas ganas, que lo demostró en vecinos unidos, y bueno, yo creo que por ahí se cumplen ciclos, y ese ciclo que se cumplió, llegó a que por ahí se generen algunas asperezas, o diferencias con algunos jugadores, y bueno, lamentablemente por ahí los jugadores siguen, y siempre fue así, y bueno, le tocó a Horacio irse, pero creo que Atlético, como le hacía un cole de tuyo, se lleva un gran entrenador, y una excelente persona, porque no quita que por ahí las diferencias que tuvimos dentro de una cancha, lo hagan mejor o peor persona, se llevan un gran entrenador y una gran persona. Gracias.